¡Hola amigos de Devorando Comics! Estamos acá nuevamente en SupercomicZone y estamos hablando ahora con Germán Adriazola, gran amigo, creador del cómic Catacumba. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo ha visto la gente tu obra? Súper bien, con harto calor. En realidad ha sido un poquito desgastador debido a que la exposición ha crecido bastante. Entonces hay harto que mirar, hay harta competencia, lo cual es sano, es bueno. Yo creo de verdad que no hay nada mejor que a los lados uno vaya viendo en el tiempo que se van generando nuevos artistas y se van juntando nuevos valores en la mesa. ¿Cómo sientes esta especie de resurgimiento del público por adquirir historia chilena? Porque cómic chileno ha ido hace harto tiempo. ¿Pero hay una especie de boom por adquirir cómic chileno ahora? Chuta, ¿sabes que yo siempre digo que no lo veo tan así? Yo creo que el público que lee cómic nacional es más o menos proporcionalmente el mismo. Lo que pasa que creo que influye que las redes sociales hacen que el material nacional esté más a la luz público, además en conocimiento, y que cuando tú lees algo nacional o cuando alguien está comprando o ofertando un producto sea un poquito más visible. O sea, llevo más de 20, 25 años en actividades, estuve un tiempo fuera del circuito, pero en el fondo generalmente los cálculos que yo siempre tengo de cuánto la gente lee cómic nacional no han variado tanto. Yo creo que sí se han sumado otras áreas de la historieta, como por ejemplo, creo que hay más cómic para niñas, hay más cómic para niños, hay más cómic de humor, y eso, que aunque son paréntesis muy cercanos a la historieta más tipo superhéroe, o de aventura, o de terror, y que nos suman lectores, pero es un público distinto, a mi juicio. En cuanto a tu historia, ya hemos hablado varias veces de Catacumba, pero en tus palabras, ¿cómo defines Catacumba para que la gente te busque en otro evento o en Facebook, en tus redes sociales? Yo creo que Catacumba es un producto que tiene la característica de reunir lo que es el cómic clásico nacional, en el sentido de que es un producto en blanco y negro, con un dibujo un tanto más clásico, con una narrativa un tanto más directamente clásica, vale la redundancia, pero con el toque del terror, a lo cual yo siempre bromeo que mis muertos están bien muertos, trato de ser bien explícito, un tanto gora al respecto, pero siempre con un argumento y una trama detrás fuerte, que es basado en mitos urbanos nacionales. Siempre va como rescatar las raíces del país, y presentarlo de una manera más didáctica, y acompañado también, si por eso digo didáctico, con una ficha documentada del mito en cuestión de dónde viene. Nos parece perfecto, bueno, consuman cómic nacional, chiquillos, nos dejamos para Devorando Comics. Chau. Hola amigos de Devorando Comics, continuamos recorriendo Super Comics Zone, y nos encontramos acá con un colega que me dice que quiere renovarme, pero bueno, con el gran Germán Adrià Sola, creador de los cómics Catacomba. ¿Cómo estás Germán? Bien. Algo más que acotar respecto a tu obra, tu trabajo, cómo ha sentido el público, se han llevado tus cómics, cómo estuvo tu charla también, si nos puedes contar al respecto de eso. Súper bien. Habla algo más, pues. Gracias. ¿Algo más? No. Corta, me cagó. Todo bien. Ahora sí.